Soy Fernando López, soy bailarín, coreógrafo, trabajo desde el flamenco en cuestiones de género y LGTB, tanto en mis investigaciones en la universidad como en mis trabajos artísticos, y marché a Abu Dhabi un par de años por el trabajo de mi pareja. La primera impresión que uno tiene cuando llega a Emiratos, al menos en mi caso, fue de gran sorpresa respecto del desarrollo tecnológico, desarrollo urbanístico y económico que tiene el país, y realmente para mí fue una negociación entre esa modernidad de la propia ciudad, que parece una ciudad futurista, Abu Dhabi, pero también especialmente Dubái, y entender que a pesar de esa modernidad arquitectónica, del desarrollo económico y demás, había ciertos límites en el comportamiento de las personas que no se podían transgredir. Y creo que la adaptación fue entender cuáles eran esos códigos, porque había algunos que eran muy evidentes sobre cómo uno no puede ir de la mano con su pareja por la calle, el tipo de vestimenta que uno puede llevar de manera más o menos apropiada y demás, pero había otra serie de códigos en la manera de comportarse, de hablar, de presentar mi trabajo, y otra serie de cuestiones que realmente fui descubriendo poco a poco. En situaciones de peligro yo nunca me he sentido, me he encontrado sistemáticamente en situaciones incómodas, pero de peligro no. Yo iba con un par de saporte europeo y en general me bombía entre personas expatriadas occidentales, pero también entre amigos amiratíes, con los que no había ningún tipo de dificultad en estos términos. Cuando pasaba temporadas más largas allí me adaptaba a lo que había, pero siempre con una cierta sensación de pérdida. Yo sentía que estando allí me estaba perdiendo una serie de derechos que no solo en mi trabajo, sino en mi vida cotidiana se habían adquirido en España gracias al trabajo de generaciones previas y que yo de alguna manera no estaba disfrutando de ellos a pesar de yo haber también contribuido a alcanzarlos en España. El trabajo fue quizás una de las esferas que más se vio afectada en mi estancia en Emiratos porque la exposición del cuerpo de un hombre para bailar, para expresar emociones ya de por sí es un tanto compleja en ese país donde la relación con la exhibición de los cuerpos, las cuestiones de género, quién puede bailar y quién no, son bastante estrictas y bastante complejas, más aún cuando mi trabajo sigue unos códigos muy contemporáneos, no es un trabajo tradicional, de entretenimiento, que es el tipo de industria artística que se mueve allí y toda esa parte la tuve que sesgar por completo. Entonces fui comprendiendo poco a poco que si quería hacer algo allí tenía que tener mucho más que ver con hacer flamenco turístico para esta clase de eventos y que incluso mi manera de presentarme como artista, mi currículum, etcétera, tenía que cambiar. Eso redujo mucho mi incorporación al mercado laboral allí y por eso yo también estuve en una situación de idas y venidas a Europa. Lo curioso de estos países es que hay toda una serie de personas que llevan viviendo allí toda su vida, que han nacido allí, pero que tienen el pasaporte de sus padres, que son indios, pakistaníes, filipinos o de otros países y nunca llegan a ser ciudadanos de pleno derecho como lo podríamos considerar aquí. No creo que esas élites vayan a favorecer en ningún caso una adquisición acelerada de derechos. No son personas en absoluto ignorantes de lo que Europa u otros países occidentales esperan de ellos en términos de derechos humanos, pero suelen responder que llevan su propio ritmo, que tienen sus propios valores culturales y que básicamente no está entre sus prioridades abrirse a según qué cuestiones. Cuando uno quiere defender su territorio, sus derechos, su trabajo y le da miedo perder todo eso, incluso sus relaciones familiares, tiene mucho más miedo a lanzarse a la calle y a ponerse a reivindicar. Y ya digo que entre estas élites y entre muchas personas que no son emiratíes pero que viven en los países del Golfo, no está en su horizonte de cercanía el lanzarse a las calles a reivindicar nada. Creo que el Mundial de Qatar, como otros grandes eventos deportivos que se han desarrollado en Olimpiadas, en otros países problemáticos, son una oportunidad perdida y creo que hasta ahora, al menos, la gran parte de los países occidentales que favorecen, defienden y luchan por los derechos humanos no están a la altura de captar esa responsabilidad que tienen y de empujar un poquito para que un país en el que se está celebrando un evento deportivo de este carácter cumpla o se comprometa a cumplir unos derechos mínimos para todas las personas y no solo para las que a ellas les parecen dignas de ser respetadas. No hay una gran estrategia de organización, hay clubes que todo el mundo conoce porque son lugares de encuentro de personas LGTB y que organizan fiestas como se pueden organizar en Europa, pero respetando unas distancias y unos códigos de comportamiento dentro de esas discotecas, las que tú tampoco te puedes acercar y ponerte a tocar demasiado a una persona y mucho menos insinuarte, y las quedadas en espacios privados, pues como puede suceder en cualquier otro país, precisamente para encontrar un espacio y un lugar en el que poder ser uno mismo sin temor a las represalias. ¿Cuál es el tipo de recurso que nosotros utilizamos para hacernos un círculo de amistad? Han tenido esa sombra y esa cara oculta porque han sido utilizadas a menudo para crear redadas y cazas de personas homosexuales, pero no solo en el Golfo, sino en muchos otros países, y ese es el aspecto peligroso de las aplicaciones de contactos, pero sí que es cierto que han sido una herramienta fundamental para conocer gente, no solo en términos de parejas sexuales o afectivas, sino en puramente círculos de amistad, y es más, es el tipo de recurso que nosotros utilizamos para hacernos un círculo de amigos y crearse su propia familia elegida. Es un texto que lleva escrito y terminado desde hace un año, que es cuando yo regresé definitivamente a España, y que le he reflexionado mucho sobre si publicarlo o no y de qué manera, porque por encima de todo lo que quería con este libro es aportar algo para el beneficio, primero, de las personas LGTB que viven en Emiratos, y en segundo lugar también para hacernos una idea un poquito más precisa desde Europa y en particular desde España sobre lo que sucede más allá de todos los estereotipos en un país como Emiratos, que nos resulta muy lejano, pero que por también la realidad política y la marcha del emérito Abu Dhabi, de repente, desde hace un par de años, ha comenzado a ser un país del que se oye mucho hablar, y no solo Emiratos, sino el resto de países del Golfo por el Mundial de Qatar, y creo que es interesante lanzar un libro en el que yo realmente me siento muy comprometido porque ofrezco mi propia vida para contar la realidad de este país, e intentar aportar un punto de vista con cierto detalle sobre cómo se vive allí. ¡Gracias!